Si te gusta este proyecto y quieres apoyarlo, ahora lo tienes más fácil que nunca. Desde 1,49€ al mes, que es menos de lo que vale una Coca-Cola, puedes hacerte fan en e-books y ayudarnos a que este proyecto continúe. A cambio, te daremos acceso anticipado a algunos episodios, acceso a episodios exclusivos para miembros y acceso a episodios del archivo histórico que han dejado de ser públicos. Por otra parte, si estás interesado en patrocinar algún episodio, no dudes en enviar un email a futbolbase10-headmail.com Llega ya el episodio de esta semana. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fútbol Base 10. En esta ocasión tenemos como invitado a Miquel Ondarre. Miquel es entrenador y director metodológico en el San Prudencio, es un club conveniado con el Deportivo Alavés y nos va a contar un poquito su día a día, cómo trabaja él, cómo trabaja en el San Prudencio y seguro que, como todas las charlas, sacamos nuevas ideas, nuevos conceptos y nuevas prácticas que podemos aplicar al día a día. Sin más demora empezamos ya con la entrevista y presentamos a Miquel. Muy buenas, Miquel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, gracias a vosotros por darme la oportunidad de esta entrevista y encantado de pasar este ratito con vosotros. Genial, seguro que aprendemos muchísimo de ti y de vuestra metodología en el club, así que, ¿qué vamos a ello? Empezamos, Miquel, nos cuentas un poquito sobre ti, quién es Miquel, cómo fueron tus inicios en el banquillo y tu relación con el fútbol y más específico con el fútbol base. Bueno, pues mi vinculación con el fútbol viene casi de familia. Ya mis tíos y sobre todo mi padre fue el que me inició en este maravilloso deporte y ya desde pequeño mis recuerdos son con un balón, dándole patadas o bien en casa, con lo que pillábamos, con cualquier cosa. Cogíamos una puerta y un balón o cualquier cosa de casa para jugar con él o si no bajamos aquí al parque de al lado de casa o a algún campo de fútbol a jugar. Y un poco la vinculación fue esa. Y siempre fueron mis padres los que me acompañaron también a los campos, tanto de muy pequeño como ya de más mayor. Y un poco gracias a ellos, pues es verdad que luego tienes la influencia del colegio, de estar con tus amigos y al final era un poco el deporte rey en el recreo. Y quieras o no, pues eso también te influye. Pero un poco, sobre todo mi familia, que al final es con la que igual más tiempo pasas, son los que me iniciaron esto y la verdad es que estoy muy agradecido porque siempre que hablo de fútbol son recuerdos y muy buenos y también tengo muchas amistades y muy buenas que ya tengo y sigo haciendo gracias al fútbol. Y luego un poco lo que me decías de los banquillos, pues sí que es verdad que desde pequeño yo iba aquí al estadio del Alavés y siempre me ponían en la parte de atrás de la portería, ¿no? y ya era muy pequeño y es verdad que no tienes consciencia de lo que realmente supone entrenar. Pero sí que es verdad que me fijaba en movimientos, también porque al final yo jugaba y me fijaba en los movimientos de los jugadores, pues un poco al final son como tus pequeños referentes. Y sí que es verdad que me fijaba un poco de los movimientos sin saber obviamente lo que luego vas un poco sabiendo, pero ya había esa vinculación al ser un poco entrenador y al querer un poco saber más de eso. Y luego lo positivo también que entre todos los amigos y lo seguimos haciendo a día de hoy, pues comentamos un poco las jugadas. Si bien fallos, bien aciertos, pues qué ha pasado por esto o por lo otro. Y ya un poco viene desde abajo, ¿no? Desde muy pequeño las ganas esas de aprender y de seguir queriendo aprender del fútbol. Y luego la oportunidad realmente cuando yo decidí ser entrenador fue cuando, cosa de no hace mucho, pues tuve que, por así decirlo, dejar de jugar para entrenar. Porque yo estaba jugando, es verdad que ya no a un nivel excesivamente bueno, pero ese año justo me ofrecieron dos equipos para entrenar y no podía compatibilizar con mis horarios de entrenamiento de jugador. Y como a mí es verdad que me gusta ser un poco perfeccionista, por así decirlo, y tenerlo todo bien atado, pues creí que faltar horas a mis entrenamientos como primer entrenador encima, pues era un poco dar mala imagen a las jugadoras y tener poco compromiso, yo creo. Entonces yo ese año fue clave y me decanté por los banquillos y la verdad es que no puedo haber mejor decisión y estoy súper contento de haber dado esa decisión y de haber decidido eso, vamos, en definitiva. Al final los entrenadores son los primeros que demos ejemplo a los jugadores en cuanto a puntualidad, en cuanto a compromiso, liderazgo y todo. Y eso al final se contagia. Cuéntanos un poquito más o menos, para que se sitúe la gente, qué recorrido has tenido así rápido en los banquillos, qué categorías has tocado y ahora actualmente en qué equipo eres el entrenador. Vale, pues yo sí que es verdad que empecé cuando yo estudié en Salamanca, estuve dos años allí, tuve contacto con entrenar a todo el fútbol básico y prácticamente de porteros. Fue año, año y algo, sobre todo un año. Pero bueno, yo desde un principio sabía que eso no era lo mío, que a pesar de que fuera mi demarcación, realmente no me apasionaba, no me ilusionaba entrenar a los porteros. Lo hice de mil amores, siempre implicación, obviamente, pero ya en mi cabeza sabía que no era algo que realmente me gustaba ni que me quería dedicar. Y luego ya fue venir a Vitoria y luego donde empecé a entrar realmente en banquillos fue aquí en el Ahorrera de Vitoria, que me dieron la oportunidad de entrenar a un infantil. Y fue mi primera toma de contacto, ¿no? Y la verdad es que ya, pues eso, vas aprendiendo cosas, eres muy Nobel y fallas mucho. Seguimos fallando, pero bueno, más si caben tus comienzos, ¿no? Y bueno, ahí empezó un poco la cosa esa de entrenar y súper a gusto, súper contento de que me dieran la oportunidad. Y a partir de ahí, el siguiente año me dieron la oportunidad de entrenar a la Levina, gente que estaba también, jugadores que iban a tecnificación con el Alavés, gente que estuvo también en selección de Euskadi ese año. Entonces, era un grupo muy importante, muy majo y que también, pues para mí suponía un paso importante. Y también con el que estuve yo de entrenador, pues me ayudó muchísimo, estuvo conmigo y gracias a él también, pues aprendí muchas cosas. Ese año también estuve en el Alavés, estuve dos, tres meses de prácticas voluntarias como preparador físico del División de Honor. Pedí a la universidad y me aceptaron y ahí estuve dos, tres meses. Y la verdad es que también aprendí muchísimo. Y luego al año siguiente ya empecé con chicas. Me dieron el regional y luego un fútbol ocho también. Y la verdad es que súper contento. También siempre quería probar ese fútbol femenino porque me atraía de años atrás y me surgió la oportunidad de encima entrenar dos equipos en ese mismo año. Y la verdad es que una experiencia brutal. Y luego el año siguiente cogí el Liga Vasca, el de la Aurrera Liga Vasca también, de chicas. Y a su vez estuve como preparador físico ya de prácticas de la universidad en la Sociedad Deportiva Ibar, en el juvenil C. y luego ya este año pues acabé también, acabé las prácticas, acabé en el Aurrera y me surgió la oportunidad de entrenar aquí al preferente del San Prudencio. Y aparte me ofrecieron el cargo director metodológico. Entonces es algo que me llamó mucho porque al final yo ahora mismo tengo 24 años y era una oportunidad que igual no pasa otra vez, no sabes. Y dije, joder, hay gente, todos los entrenadores de esta categoría son mayores que 30. Entonces dije, creo que no puedo dejar de desaprovechar esta oportunidad. Y desde el primer momento súper a gusto, me dieron todas las facilidades y estoy encantado de... Es verdad que es un año bastante raro porque casi no hemos entrenado, por así decirlo, o no muy bien. Pero bueno, lo que hemos entrenado, súper feliz y un grupo estupendo y un club, la verdad es que muy familiar y acogedor para trabajar. Genial, Miquel. Sobre todo me quedo con lo que has dicho de esas primeras etapas o esas primeras experiencias, apoyarte y aprender de otros entrenadores que te puedan echar un cable cuando tienes menos experiencia. Al final, los errores siempre se van a dar y de esos errores vamos a aprender. Y valoro mucho lo que has comentado de las prácticas, tanto en el Alavés como en el Eibar, porque en esos contextos, aunque sean prácticas voluntarias, no haya ningún... No, al final no cobres, simplemente tienes que emplear tu tiempo, que es lo más preciado. Pero ir, intentar aprender, moverte en ese contexto, que al final son profesionales top, que llevan muchos años, que saben mucho, es buenísimo para la formación de un entrenador, preparador físico, o lo que sea. Así que, por esa parte, genial. Y hemos visto que los recorridos son difíciles, aunque tengas 24 años, nos ha tocado muchos sitios, ha sido uno a otro, pero bueno, poco a poco ha ido encauzándose el camino y me alegro mucho que ya estés ahí en una liga como puede ser preferente y éste es encima parte de director metodológico. Vale. Antes de acabar, nada, que al final nunca dejas de aprender y sobre todo, lo bueno yo creo que, siempre lo he comentado, que miras para atrás y dices, hostia, lo mal que lo he hecho y seguramente dentro de 10 años volveré a pensar lo mismo. Joder, el Miquel de 24 años, qué novelera y así será según cumpla más años, espero, porque al final eso también sería positivo, que vaya una progresión, que al final cuando te estancas es cuando, o crees que sabes todo también, es cuando te estancas. Así es, al final tenemos que disfrutar del proceso y no mirar nunca a la meta, porque la meta, cuando se llega, al final son todo, como te puedes marcar un objetivo, haciendo pequeños objetivos, pero al final cuando llegas a un objetivo grande, ya te tienes que marcar otro y seguir el camino. Así es. Miquel, vale, centrándonos un poquito, aprovechando que estás de director metodológico, vamos a centrarnos un poquito a ver si a los compañeros que nos escuchan les podemos dar algunas ideas de cómo trabajáis. En cuanto al área de metodología, Miquel, ¿nos puedes comentar un poquito si tenéis objetivos por etapas? ¿Qué modelos pedagógicos o más o menos qué orientaciones le dais a los formadores o a los entrenadores o qué modelo puedes utilizar tú, aunque tú ya estés en una etapa que no sea fútbol base, para ver más o menos comparaciones? ¿Qué tipología de tareas utilizáis? Y luego, más adelante, si hacéis alguna formación específica para entrenadores durante el transcurso de la temporada y si en esas formaciones o modelos pedagógicos, cómo estáis conveniados con el Deportivo a la vez, si ellos os influyen en alguna manera en ese tipo de tareas, de modelos pedagógicos, etcétera. Bien, te voy a aunar un poco todo. Nosotros, sí que es verdad que fútbol base, pues, es una pena que este año tampoco nos han dejado trabajar como quisiéramos porque han tenido, yo qué sé, entre siete y ocho entrenamientos, no más, no les han dejado más. Pero bueno, sí que es verdad que hemos tenido reuniones, sobre todo, cuando ya iniciaban, pues, esa semana previa tuvimos una reunión y les expusimos, bueno, les expuse yo, pues, una serie de cosas a seguir dependiendo las categorías, ¿no?, que entraban. Tenemos desde Benjamín hasta un primer equipo, entonces, son muchas categorías las que tocamos y sí que es verdad que tenemos, pues eso, dependiendo también, no solo etapas sino los años, porque hemos querido o he querido diferenciar también, por ejemplo, a Levín primer año o segundo año, que diferenciar un poco esos años y qué enseñar en cada año, aunque es la misma categoría, pero que hay un pequeño proceso desde Benjamín hasta el primer equipo y luego, pues, tenemos unos objetivos, por así decirlo, generales y otros específicos en el que tocamos, pues, la parte de preparación física, la técnica, la táctica y también la parte psicológica y social y en cada una de esas áreas pues tenemos un poco desarrollado en un Excel que yo les adjunte a todos los entrenadores de fútbol base para que les resultara más fácil, pues, un poco eso, los objetivos a seguir dependiendo de las etapas, los años y bien explicado y es verdad que siempre les he dicho que cualquier duda que yo estoy encantado de ayudarles, que al final yo también aprendo de ellos, que no solo ellos aprenden de mí porque al final no soy nadie y que y eso y tenemos un poco también los objetivos las características un poco más los objetivos de esos años la parte de preparación física cómo y qué trabajarla dependiendo de esos años un poco no sé si me estoy explicando bien Sí, si quieres si nos puedes poner sí, está claro que ya lo hacéis lo dividís por etapas por ejemplo dependiendo de comunidades y tal va eso modificándose pero Benjamín has dicho que tenéis una parte de preparación física que entiendo que a lo mejor en los más pequeñitos es un poquito más educación física si nos puedes decir a lo mejor qué ejercicios podéis plantear o aconsejar luego en técnica y táctica pues qué progresión hacéis en las diferentes etapas por ejemplo yo qué sé con técnicas de control y pase para la hora de progresar de fijar de habilitarse etcétera si nos puedes poner así algún ejemplo que creas que nos puede servir genial si tengo justo lo tengo aquí delante y por ejemplo pues en Benjamines la parte de preparación física tenemos por ejemplo te pongo un ejemplo introducir pues sobre todo tareas de desarrollo de velocidad de reacción pero levemente lo que puede ser eso desarrollar te pongo un ejemplo por así decirlo tenemos muchos más pero bueno he cogido ese por así decirlo luego en cuanto a la técnica pues empezar a aprender la técnica de fútbol pues y las habilidades básicas deportivas como puede ser correr saltar etcétera en cuanto a la táctica pues conocer un poco los conceptos tácticos de para la organización en competición o del entrenamiento y en cuanto a la social y psicológica pues introducir hábitos saludables y fomentar la participación el respeto por los compañeros hacia el rival y cuerpo técnico eso por ejemplo es en Benjamines y con esas cosas pues vamos haciendo una progresión año a año poco a poco de todo lo que queremos de todo lo que queremos conseguir ¿no? Fenomenal y en cuanto a tipología de tareas ¿hay alguna algunas tareas que tengáis más así por decirlo base por ejemplo que optéis más por a lo mejor por os gusta hacer más finalizaciones para que haya mucho gol sobre todo en etapas primarias optáis más por a lo mejor conservaciones ¿cómo cómo estructuráis esas tareas si le hay más importancia al espacio al tiempo al número de jugadores más o menos eso ¿cómo cómo lo abordáis? Pues yo en la presentación que les expuse sí que quería un poco que les quedara claro y aprovechando que me has dicho lo del Alaves no nos influyen pero somos aparte somos convenido pero tenemos nuestra propia metodología o sea un poco hacer la era para seguir un poco progresando como club porque antes cada uno iba por libre y un poco para que sobre todo los jugadores si yo por ejemplo salta alguien del juvenil al regional ese partido que no se sienta incómodo en una sesión y que sea muy distinta por ejemplo eso queríamos conseguir un poco o al revés de infantil a cadete de cadete a juvenil y un poco los que les expuse yo fue una simple muy simple categorización de tareas que podían seguir y sí que es verdad que incidió mucho en lo que dice Parlebas del espacio el tiempo la interacción el móvil que no sea todo analítico que es verdad que igual en categorías más menores por así decirlo pues tipo Benjamín sí que igual necesitas al principio algo de técnica individual o pero que el balón fuera el principal protagonista del entrenamiento que al final se pone a hacer mediante juegos reducidos muchas tareas y se trabaja lo mismo que que lo que estamos hartos muchas veces de ver cuando te pasas por los campos de filas con conos que que para la organización igual de visual de externa de algún padre o lo que sea está muy bien pero realmente no estás trabajando correctamente para mi a mi forma de pensar como podía ser de otra manera es decir tú puedes hacer finalizaciones y mediante un juego reducido con ciertos constreñimientos tú puedes meter esa tarea y trabajar lo mismo entonces sí que incidió un poco en eso en que mediante tareas que se ha todo jugado y que es verdad que no podemos quitar y que no sea que se haga algo analítico no está mal pero que no sea todas las sesiones analítico o que la parte principal de todo el año sea analítico que intentemos jugar con el balón y mediante esas cuatro o cinco cosas que nos dice Parlebas y la interacción móvil como he dicho que intentemos crear esas tareas que cada uno es libre yo les di unas pautas pero cada uno es libre cada uno conoce su equipo al final yo doy ideas y cada uno es libre ellos son los protagonistas y van en el día a día con los jugadores que al final fueran ellos los creadores de las tareas pero que se hiciera lo más semejante a la competición igual no en categorías tan abajo no vas a trabajar con estructuras reales como puedes trabajar en primer equipo pero un simple igual cuatro para cuatro con ciertas cosas con porterías con la orientación con ese espacio adecuado a los jugadores pues puedes trabajar lo mismo que lo que me has dicho de tiros a portería que se ha visto muchas veces de filas y tiros pues vamos a un poco trabajar a mi modo de ver de forma más adecuada Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10 el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito Sí, yo creo que la clave es lo que tú comentas un poco jugar con los constreñimientos un poco adaptar al nivel del equipo y desde lo integrado desde lo que es el jugar a partir de ahí pues intentar que los chicos abarquen diferentes áreas tanto técnicas como tácticas si hay un momento puntual que crees que a lo mejor necesitas reforzar algún contenido técnico como puede ser una conducción un control y pase porque ves que no progresan o que algún jugador o tal tiene esa esa necesidad pues bueno siempre se puede hacer puntualmente alguna sesión o tal más analítico que al final el analítico no es un demonio al final es algo que ayuda es una parte que puede puede ayudar tanto a un jugador como al equipo en general vale genial y en cuanto a modelo pedagógico entiendo de que hay así que vais un poco ahí más menos por libre que cada entrenador tiene su equipo más menos él siguiendo tus pautas así en general se acopla a su equipo a su nivel a su contexto pero tenéis algún modelo pedagógico que sigáis por ejemplo para que los compañeros que nos escuchan utilizáis un poco más el dejar jugar y a partir de feedback de cuestionar intentáis que el chico sea consciente de lo que hace los dejáis un poco más por libre y que por ellos solos aprendan e intenten darse cuenta de los errores de los aciertos tal o utilizáis a lo mejor un enfoque más tradicional más o menos por donde van los tiros sí yo yo sí que les incidí porque en el primer equipo por ejemplo hacemos y hago ese por así decirlo descubrimiento guiado pues yo qué sé por ejemplo si ponen las porterías con cierta orientación o a los laterales pues un poco decirles las que queremos buscar pero que también ellos sean igual los que después de la tarea o a mitad de la tarea mientras haces entre serie y serie es decir os dais cuenta que por qué hemos hecho esta tarea por qué hemos puesto estas porterías lo estáis consiguiendo realmente y eso es lo positivo y está en la tarea buscada para eso pero os habéis dado cuenta realmente y alguno igual te dice sí o no o no sé si me estoy explicando bien pero bueno sí sí al final que ellos lo perciban y que luego tú le preguntes y que veas si son conscientes y que luego si el domingo o el sábado en el partido se les presenta una acción similar pues que puedan percibir decidir y ejecutar de la mejor forma posible vaya sí es verdad que tienes que saber por así decirlo algo de fútbol porque si en categorías inferiores igual no tanto pero en mayores cuando te preguntan tienes que saber realmente responder y resolverles pero bueno en categorías de fútbol base sí que creemos que eso es lo importante para que que el jugador vaya sabiendo del juego que es verdad que no por saber más igual del juego lo va a hacer mejor pero sí que sepa que las tareas que hacemos tiene ese objetivo y que queremos buscar realmente eso en su mejora y que a veces seguramente tendrás que utilizar otro tipo de metodología no igual el mando directo pero otro tipo de de conductas a buscar en el jugador pero sí que queremos que ese que el jugador sepa resolver las tareas que te diga él el por qué realmente has hecho esto y que lo sienta también porque al final una cosa es lo que haces tú en casa y luego igual sale otra cosa en el entrenamiento que entonces es fallo tuyo por no haberlo hecho bien pero bueno así es genial Miquel súper claro vale y ahora relacionando lo que estamos hablando con los entrenadores formadores qué perfil de entrenador formador más o menos buscáis ahí en San Prudencio más o menos qué características tiene que tener un formador para para que creáis que puede ser bueno para vuestro club sí a ver lo primero creo que que tenga unos ciertos valores al final no somos un equipo que le da igual quién entra o quién no así que miramos un poco quién entra sus cualidades sus capacidades su formación también si es válido o no porque al final son muchos los chavales o jugadoras que 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 pasan por por las categorías entonces es verdad que tenemos solo parte de chicos actualmente pero 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 tenemos en categorías inferiores hasta que que pueden jugadoras con jugadores mezclados entonces creo que al final unos valores mínimos y que que tengan cierta responsabilidad sí que le damos importancia porque al final yo por ejemplo siempre le he dicho que a mí el fútbol va a enseñar muchas cosas entonces el jugador o jugadora se queda con muchas cosas en el fútbol base y los toma como tal para un aprendizaje futuro bien en el fútbol o bien para la vida en general como puede ser el llegar puntual a un partido porque si no no entras de inicio por lo menos y eso a la vida he llevado pues he quedado contigo por ejemplo no he llegado pronto pues igual no te vas a enfadar ni vas a dejar sin jugar pero lo considero como una falta de respeto si hemos quedado a las cuatro es a las cuatro no a las cuatro y media por ejemplo entonces pequeñas cosas como tal inculcarlas y luego pues lo que te digo que el entrenador tenga ciertos conocimientos de fútbol que sea un formador con conocimientos que tenga también estudios y un poco pues eso más en la línea que tenga valores que tenga ciertas cualidades y capacidades y eso así es genial Miquel sí sobre todo eso que al final tenemos que educarlos primero educar a personas y luego ya formarlos como jugadores porque luego el día de mañana muchos igual sí que siguen jugando a fútbol pero será fútbol nivel amateur que sea como hobby y esa gente tendrá que pues seguir estudiando seguir formándose serán niños y niñas que en un futuro serán miembros de la sociedad y educarlos y ayudarlos a que tengan una buena base de educación y los valores que comparte el deporte es fundamental y tener entrenadores y formadores que prediquen con el ejemplo y que sean los primeros en todo y sean un buen espejo para los niños y niñas lo primero genial Miquel muy bien vale vamos ya terminando y quería que nos comentaras un poco porque indagando hemos visto que eres autor de un libro que se llama cuando todo se apaga quería que nos contaras un poquito así forma de resumen de que trata el libro y tu motivación de donde te ha salido esa motivación por escribir el libro Sí, bueno antes de nada este es el libro lo tengo aquí al lado y hace nada sí lo publiqué y es verdad que yo no soy escritor que seguramente haya fallos en la escritura o en la forma de desenvolverse porque al final yo no he estudiado para eso yo he estudiado CAFIZ estoy sacándome los niveles de entrenador es decir no tengo cierta vinculación con la prosa pero pero bueno el motivo de de hacer el libro es porque creo que el papel o el fútbol femenino no no está visibilizándose como yo querría por así decirlo porque ahí se dice que vamos a intentar vamos tal pero ciertamente yo no veo mejoría hay cosas que sí pero pero a pasos muy pequeños entonces el libro pues un poco era eso dar ese impulso al fútbol femenino desde mi humilde aportación y que sirva un poco pues eso de mi granito de arena y nada el libro cuenta pues la como es la la vida de una entrenadora en sus experiencias sus vivencias en una temporada y tiene ciertos pues aparecen ciertas pinceladas de de las diferencias del fútbol masculino del femenino es un libro cortito y sí que es verdad que hay gente que ya me ha dicho el feedback que pues eso que se lee súper rápido y que que les que se ha sabido a poco pero bueno eso también a veces dices pues igual es bueno porque no ha sido muy muy aburrido y quieren seguir leyendo más pero bueno un poco resaltar que que yo no busco nada mío en el libro sino dar esa visibilidad al al fútbol femenino genial desde tu experiencia muy bien nosotros también hace poco entrevistamos a Alba Praxedes que es entrenadora es profesora de universidad y aparte del fútbol femenino lo que tú dices cuesta un poquito arrancar pero bueno poco a poco a ver si va mejorando primera división va va subiendo en escalones poco a poco va ganando más importancia y y las entrenadoras sobre todo van tomando importancia que son igual de válidas o más que que nosotros eso seguro vale Miquel y para terminar futuros consejos a entrenadores barra entrenadoras que le darías tras tu corta experiencia con con el fútbol y más reducido a fútbol base que les podrías dar como consejos pues que es verdad que el papel de entrenador no es fácil o entrenadora no es fácil porque pues pocos tienen el privilegio de ganar ciertas cantidades para vivir de ello normalmente lo tienes que igual acompañar de un trabajo de algo que te aporte algo más de dinero para vivir pero me parece que es un trabajo a mi a mi modo de ver maravilloso que formas personas educas personas entonces me parece que tenemos una somos como unos maestros en otra área y creo que la persona que quiera entrenar que lo haga pero que verdaderamente se implique de verdad que no lo haga por ganar dinero o por otra cosa sino que lo haga porque realmente le gusta el fútbol le gustan las personas le gusta que haya un crecimiento y eso yo creo que el entrenar es pasión pero también es implicación y que nunca dejen de aprender que al final cuanto más sabes menos crees saber entonces que a la vez que se impliquen también sigan aprendiendo y ellos ellos o ellas mismas se vayan mejorando cada año así es eso es lo que pasa que a vez conforme vas aprendiendo más cosas descubriendo más cosas te cuestionas más aún todo y dices pensaba que sabía y creo que no que no sé tanto pero bueno eso es el proceso y el viaje que es lo más bonito y sobre todo lo que comentas de pasión sobre todo tener vocación porque estamos compartiendo un espacio un verde un balón el fútbol el deporte que nos apasiona que nos gusta y sobre todo yo lo que cuando hablo con los compañeros lo que aprendes con el tiempo es a dejar si tienes al lado un mal día si tienes alguna emoción negativa y cuando te ponen las botas y te calzas y compartes esa hora hora y media con tu equipo tus jugadores ya sean pequeñitos ya sean más mayores que te vean con una sonrisa y que eres el primero que tienes ganas de entrenar y de estar ese rato ese tiempo que al final es lo más preciado que tenemos como os he dicho antes compartiéndolo con ellos y que se den cuenta de que estás ahí para ayudarles y yo creo que para acabar que se nos acaba que lo más bonito es que pasados unos años te encuentras por la calle o incluso te escriban un mensaje y te dicen me ha pasado hace nada que me dijeron joder Miquel le he aprendido mogolle de ti esto esto he sacado de ti hay gente que igual no confiaba nada y gracias a mí que no me atribuyo ningún mérito todo lo contrario pero al final el mérito es suyo pero que le di esa confianza y que a día de hoy pues está entrenando con un Liga Vasca y para mí esos pequeños detalles son son los que te ayudan a seguir y te incentivan a seguir en esto y me parece que gracias a esos mínimos detalles también seguimos en esto y para mí es brutal esas cosas fenómeno Miquel la verdad que que sí lo compartimos totalmente tu filosofía y nada muchísimas gracias por tu tiempo por tu disposición por compartir un poco los contenidos que trabajas como trabajas tu pequeña experiencia en el mundo del fútbol y animar a la gente si quiere conocerte seguirte lo podéis buscar es Miquel Ondarre en Twitter ahí tendréis información de cualquier tipo que os pueda proporcionar Miquel y nada agradecerte eso el tiempo y esta charla tan amena Miquel no gracias a vosotros de verdad por dejarme pasar este ratito con vosotros de compartir mis inquietudes y mis vivencias y ojalá nos volvamos a ver pronto y nada os deseo lo mejor a ti en tu parte personal y luego en cuanto a la página también lo mejor genial Miquel muchísimas gracias pues nada para despedirnos deciros que no os olvidéis suscribiros a nuestros canales tanto de Twitter Facebook Youtube e Instagram iremos y seguiremos compartiendo todas las entrevistas semanales que vayamos haciendo como todos los contenidos de tareas artículos en blog y similar que compartimos todos los días de nuevo agradeceros vuestro tiempo vuestra escucha y nos vemos o nos oímos en el siguiente capítulo un abrazo hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10 no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido ¡Gracias!